Lo que queremos es que la empresa otorgue el mejor servicio para la ciudad y que este sistema de estacionamiento sea un sistema que funcione adecuadamente y que mejore las condiciones de seguridad y que reactive económicamente el centro histórico. Entonces no hay prisa, no hay ningún interés para que esto salga rápido, al contrario, lo que queremos es que salga bien, lo que queremos es que sea transparente, lo que queremos es que sea un programa que cumpla con las exigencias de la ciudadanía, del centro histórico y que beneficie a todos.